Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre una de las cosas más increíbles y misteriosas del universo, las estrellas de neutrones. Estas estrellas son el resultado de explosiones supernovas y son algunas de las cosas más densas y pequeñas que existen en el universo. En este vídeo, te llevaremos en un viaje a través de estas estrellas, explorando su origen, su naturaleza y su importancia en el cosmos. Orígenes de las estrellas de neutrones Las estrellas de neutrones son el resultado de la muerte de estrellas masivas que explotan en una supernova. La fuerza gravitatoria de la estrella colapsa sobre sí misma y se concentra en un espacio increíblemente pequeño, creando una estrella extremadamente densa. De hecho, las estrellas de neutrones pueden tener una masa hasta tres veces mayor que nuestro Sol, pero un diámetro de solo unos pocos kilómetros. ¿Imagina qué densas deben ser para poder lograr eso? Naturaleza de las estrellas de neutrones Las estrellas de neutrones son increíblemente densas, tanto que un solo centímetro cúbico de su material puede pesar cientos de miles de toneladas. Además, estas estrellas son extremadamente calientes, con temperaturas que pueden superar los millones de grados Celsius. Debido a su naturaleza, también pueden tener campos magnéticos extremadamente fuertes que hacen que emitan radiación electromagnética en toda la galaxia. Importancia de las estrellas de neutrones en el universo Las estrellas de neutrones son importantes por muchas razones. Primero, son uno de los objetos más densos del universo y nos enseñan sobre la física fundamental de la materia. Además, las estrellas de neutrones son cruciales para la comprensión de los procesos cósmicos, como la formación de elementos más pesados que el hierro. Por último, estas estrellas también pueden tener planetas orbitándolas, lo que nos da una idea de cómo podrían ser los sistemas planetarios en todo el universo. Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más asombrosos y misteriosos del universo. Aunque son extremadamente densas y pequeñas, tienen un gran impacto en el cosmos y en nuestra comprensión del mismo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, agradezco todo tu apoyo y espero seguir trayéndote más contenido interesante. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos lanzamientos. Nos vemos en el próximo vídeo.